Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Ven ustedes que tenemos una mañana maravillosa y ahora mismo acaba de amanecer aquí en Madrid. Los inversores en bonos tienen un miedo extremo. Nos estamos encontrando que están vendiendo bonos como si no hubieran mañana. Esta es la razón por la que el volumen negociado de bonos se ha disparado y están alcanzando cifras de las que no hay precedente. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es tan sencilla como esta. ¿Estamos ya a las puertas de la capitulación final de la masa inversora en bonos? ¿Ha llegado ya el momento de comprar bonos? Y luego la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué consecuencias? ¿Cuál es la trascendencia que tiene este hecho para la economía? Vamos a contestar en primer lugar a esta segunda pregunta. Desde un punto de vista económico nos estamos encontrando que al caer el precio de los bonos sube la rentabilidad y por lo tanto la curva de tipos que estaba negativa ahora se está aplanando. Esto es una señal. Hemos pasado de una situación en la que nos preocupaba calcular la probabilidad de que la economía de los Estados Unidos entrase en recesión a considerarlo como una alerta de que la economía de los Estados Unidos entrase en recesión. Esta alerta pasará de ámbar a roja si en un momento determinado la tasa de paro se incrementa aunque sea en pocas décimas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora si se ha producido una capitulación en los mercados de bonos. Bueno, en primer lugar lo que estamos viendo es que el precio de los bonos al contado está por debajo del precio del futuro. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que los que están vendiendo bonos son los particulares y los fondos de inversión. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, los particulares están vendiendo bonos fundamentalmente a través de la participación que tiene en ETFs de renta fija. Nos vamos a fijar concretamente en un ETF, el que tiene como mnemónico TLT, que invierte en bono americano a más de 20 años. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que a medida que el precio ha ido cayendo, el volumen de negocio ha estallado. Es enorme. Esto significa que la gente tiene muchísimo miedo, tiene un miedo extremo y se están deshaciendo de los bonos. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que hay mucha gente que dice que el que está detrás de estas ventas es en China. Hombre, China no va a vender a través de un ETF. ¿De acuerdo? China tiene su propia cartera de bonos. Ahora bien, mucha gente que se apoya en el hecho de que el valor de la cartera declarada de bonos por parte de China está perdiendo valor, debemos de tener en cuenta que está perdiendo valor porque el precio de los bonos está cayendo. Eso no significa que el número de unidades esté disminuyendo. Además, China tiene una gran cantidad de bonos en Bruselas y eso no lo declara. Pero es que además nos encontramos que bancos estatales rusos invierten bono americano, pero sobre todo invierten en bonos emitidos por agencias gubernamentales. Yo sinceramente creo que China no está vendiendo más de lo normal. Yo creo que China está manteniendo en dólares aproximadamente el 50% de sus reservas. ¿Qué interés puede tener China en vender bonos? Y menos hacerlo a través de un ETF. Vamos a ver cómo evaluamos el miedo de los inversores particulares. En primer lugar, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que un presentador de prestigio de la CNBC salió el pasado lunes, como pueden ver ustedes ahí, diciendo que la rentabilidad del bono americano a 10 años puede alcanzar la cifra del 13%. Bueno, bueno, bueno. Esto es una barbaridad económica. Luego la analizamos. Pero a mí me interesa otro hecho. Si un presentador de la CNBC se atreve a decir en público semejante barbaridad económica, es porque esto cree que a la gente le va a gustar. Lo hace porque sabe que la gente está en pánico y está reforzando en la gente que le ve que vendan bonos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese presentador es un magnífico indicador de opinión contraria. Ahora bien, nosotros, porque él sea un indicador de opinión contraria, no nos vamos a lanzar inmediatamente a comprar bonos. ¿De acuerdo? Ustedes saben más que yo que nosotros somos de gráficos. Vamos a ver lo que nos dice el gráfico. Para ello nos vamos a fijar en el gráfico que recoge la evolución del TLT, este ETF que invierte en bono americano a más de 20 años. Fíjense ustedes en este gráfico trimestral. Tal y como pueden ver ustedes, si se fijan en los máximos del año 2020, la cotización ha caído más de un 50%. Es terrible, estos son muchísimos. No me extraña que la gente tenga miedo. Y ahora cuando ha perdido el 50% es cuando la gente se lanza a vender bonos. Con lo cual yo creo que la capitulación está próxima. Así a bote pronto. En segundo lugar, quiero que se fijen en la línea horizontal que les hemos dibujado uniendo los máximos del año 2009 con los mínimos del año 2013-2014, que pasa por la zona 80-30. Esa zona es un soporte muy importante y ese podría ser el objetivo de caída del precio. De acuerdo, esto lo estamos suponiendo nosotros. De acuerdo, estamos viendo el gráfico. Ahora a mí me gustaría que ustedes se fijasen en este gráfico semanal. Ven ustedes ahí que les hemos dibujado, este en el gráfico semanal, ven ustedes ahí que les hemos dibujado un soporte de la zona 89 que ha sido perforado. Si ahora esa zona de 89 fuese recuperada, el precio superara el 89, incluso el 90-38, tendríamos un escape falso a la baja. Y en nuestra opinión, en la opinión de Bolsa Cava, sería la primera señal de capitulación. Sería nuestra primera señal de compra. Esto es con nuestro sistema de especulación en Bolsa Cava y con nuestro dinero. ¿De acuerdo? Se lo dejo ahí para que ustedes lo mediten. Dicho esto, nos vamos al SP500. Primer lugar, el miedo de los inversores en Bolsa también es extremo. Lo pueden ver ustedes en este indicador de la CNN. ¿Qué ha pasado durante la sesión de ayer? Bueno, pues que se perforó la recta directriz alcista que trazamos uniendo los mínimos de octubre de 2022. Llevaba 10 meses funcionando y al final, o 11 meses, y al final ha sido perforada. Pues ahora se ha convertido en una resistencia fabulosa. El 4.258 con el 2.260 es una resistencia fabulosa. Mientras el SP500 se mantenga por debajo, nosotros en Bolsa Cava con nuestro sistema de especulación vamos a mantener una predisposición bajista y vamos a considerar que los bajistas tienen el control. ¿De acuerdo? Fíjense en el gráfico. Ven ustedes que la zona 4.200, ayer llegó a la zona 4.200. Ahí está el muro de put. Es en el nivel que nos tenemos que fijar. Si ese nivel fuese perforado, muy probablemente el siguiente objetivo sería la zona de 4.000. Como ven ustedes, hoy tenemos mucho trabajo, pero se ha convertido esto ya en un momento que es apasionante. Y no olviden, la mosca, y no olviden ustedes que estamos en el mes de octubre. Adiós, hasta luego. Que pase buen día.